¿Qué es la corrupción? Evidentemente es un símbolo de la corrupción, es un símbolo del saqueo de la kirchnerista y no puede sino satisfacerme. Pero ya ha transcurrido más de un día, uno empieza a mirar diferentes puntos y estoy un poco preocupado porque me parece que esos mismos jueces que no actuaban, que pisaron todos los expedientes, en particular en este caso la llamada tortuga casanelo que se transforma de repente en un aliebro, en un galgo, es sospechoso de por sí. Pero está actuando de una manera muy sorprendente. ¿Por qué no estás preso el hijo? ¿Por qué no están presos todos los que están absolutamente imputados por la causa? ¿Por qué no se han allanado todas las cuchas, si se entiende, en Santa Cruz y otros lugares donde se sabe claramente que está el dinero? Lo ha gritado a voces de hace años la diputada Mariana Zubik. ¿Por qué se mantienen fraccionadas todas las causas más fuertes de corrupción K cuando se sabe que la única manera de poder investigarlas de manera positiva y ágil es a través de la reunificación? Las desguazaron varios de estos jueces que están absolutamente involucrados como parte de las maniobras de corrupción, como operadores de esas maniobras y encubridores. Entonces estoy muy atemorizado y si esto puede servir para que la gente abra los ojos y no se deje seducir por meras señales, ojalá que valga. Debería unir las grandes causas de corrupción que pesan directamente sobre la familia Kirchner y no tenerla desguazada en distintos juzgados para precisamente matarla. Debería hacerlo además con transparencia. La justicia que debe investigar la corrupción, en su mayoría aplastante, es parte de la corrupción. Bueno, yo creo que Ricardo Jaime, en cambio, hacía el trabajo del otro lado de la baranda. Era uno de los grandes funcionarios públicos del saqueo. O sea que son eslabones de una gran banda. Algunas estaban desde los puestos públicos y otros eran los operadores financieros, los facilitadores, los pseudoempresarios, porque fueron inventados. Y otros encubrían desde el Poder Judicial. El Poder Día Mundial